así que muchas gracias por estar en sintonía y siempre con nosotros le traemos un contenido muy variado hoy también tenemos una que otras cositas aparte de noticias también tenemos esta farándula que está caliente hoy así recordándole también a las personas que mañana ya tenemos el concierto confirmado así que mañana no se lo pierdan de eso más adelante de todo la que nos tiene margaron las bullas del día claro que sí las bullas señores hoy tenemos lo que es en la premier de la película que león eso se dio ayer señor y eso fue una algarabía o sea de de tantas personas y personalidades artistas reconocidos estaban ahí ayer jueves se llevó a cabo la premier de la película los leones como ya les dije la secuela romántica de que león esto seguirá con el mismo formato en la siguiente película que se va a hacer también va a ser así mismo con su romanticismo también con los actores osuna clarisa molina raymond pozo miguel céspede geraldín bazán jorge pavón el molusco como lo conocen alboricua maria lista camargo y jaime payo dirigida por frank peroso un director y un actor excelente ya ustedes saben la premier o sea clarisa en sí se llevó una satisfacción por la premier porque eso estaba full de personas y mientras tanto osuna tenemos también que osuna señores se llevó lo peor de este momento porque porque mientras había tanta algarabía mientras había tantas emociones en el medio de esas emociones pues un fan se cedió y agredió al cantante a tal grado que lo dejó bastante dolido señor y yo hay gente como freca tú le jalan ese debo ese muchacho ahí estaba dando gritos no la emoción esa tipa le jaló ese debo fue una muchacha le jaló ese debo que brincó el pajar y no tenía que ser tenía que ser mujer porque imagínate tú a tal grado un hombre no se le va a tirar es que ustedes las mujeres se desesperan no saben controlar ese es uno de sus fans favoritos el de ella mírenlo ahí mírenlo ahí mira 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 señores lo mordió mi ay 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 dios mío hasta le dolió señor ay hombre mira se quedó como los niños chiquitos cuando le dan un golpe se quedó ahí lamentable ay 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 vamos a ver de nuevo miren ahí esa doña tenía que poner ay dios mío eh mira fue que lo jalaron y lo más bonito que más adelante también como que le dan un empujoncito a clarisa morina tú no ves que ella como que iba a caer para el público porque que eso estaba full de personas o sea se sintió el calorcito de las personas apoyando a esa película a mí me encantó esa película míralo dios mío eh la gente no se aguanta con ese muchacho negrito no es claro ahí está bonito dios lo bendiga así si dime no él se ve bien claro que es un morenito bonito señores este muchacho es increíble esa fue la película yo no la vi que león si yo la vi es una película bien bonita una película romántica que se lucha por el amor o sea entre dos familias que hay una diferencia de de estatus o sea de niveles y lo más raro que yo me encuentro de esta película es que tiene el yo creo que ajá tienen el mismo apellido los dos padres o sea el padre de la novia y el padre del novio tienen el mismo apellido y cada vez que decían algo que de que se iban a meter con la familia o lo que sea decían que león o sea el que se meta con el león que no sé qué que no sé qué o sea siempre por eso era que trataba de que león la película yo creo que más se basaban en el apellido de esas personas pero tenían el mismo apellido pero diferente niveles de o sea eh uno era pobre y otro era rico y otro era rico tenían esa diferencia que pican tanto eh pobre y rico señores al final de cuentas el amor reinó como como siempre el amor siempre reina ante la maldad o ante porque mira si tú supieras que también hubo maldad el dinero gana el amor eh tú crees más gana claro que sí porque dime tú hasta la hasta la la diferencia de de bonito o bonita o sea bonito o feo siempre lo que reina es el amor porque a mí tú no ves que se va los feos somos más amorosos que los bonitos somos más pendientes tú no ves que se va una persona detrás de de uno que lo trate mejor que que irse con un bonito que lo trate a la patada o sea de qué vale tú estar con un bonito que te trata súper mal con un feo los feos somos cariñosos también porque no tenemos ni uno a veces sí pero mire si tú supieras también que aparte de la película ahí hubo cierta maldad no cierta maldad sino que los padres por ser muy sobreprotectores de sus hijos de cada uno pues ahí los padres estaban como luchando para inventándose cosas para que cada uno se separara le buscaban los ex para que el ex buscara a esa persona para que el otro se enterara de que el ex estaba ahí con él que no sé qué o sea para que hubiera un rompimiento ahí al final de cuenta los padres salieron con una lección bien grande de que el amor de ellos es mucho más fuerte que el haberlo separado no, no eso es es una historia de la vida real también pasa así aunque muchos crean que no 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 Gracias por ver el video.